El de Fonso Guajardo Villarreal, secretario de Economía, se aseguró que es necesario terminar con el monopolio del Consejo Regulador del Mezcal, CRM, porque los pequeños productores mezcaleros del Bajío y del Norte pagan 10 veces para obtener la denominación de origen. Sociedad Corte de Saira Mezcaleros de Oaxaca por denominación de origen Todos los pequeños mezcaleros del país tienen derecho a tener cerca de su origen productor las unidades reguladoras que necesitan y dejar. El monopolio de la regulación es una discriminación para los productores del mezcal, manifestó el funcionario en su comparecencia de la glosa por el sexto informe de gobierno de Enrique Peña Nieto. El funcionario dijo que deben crearse consejos reguladores en el Bajío y en el Norte, porque los productores tienen que ir hasta Oaxaca y pagar 10 veces más de lo que cuesta un productor oaxaqueño para acreditar la denominación de origen. Los precios altos para tener el certificado de la denominación de origen no es justo para los pequeños mezcaleros de Michoacán, Durango, Guanajuato y Zacatecas, agregó el titular de la C, quien deja una agenda para posicionar la marca mezcal a nivel mundial como se hizo con el tequila. En 2011 se exportaban 270 mil litros de mezcal, y hoy se exportan 2 millones 800 mil litros de la bebida, recordó el encargado de defender la agenda comercial del país. El mezcal se convirtió en una de las bebidas más caras, porque una copa vale más de 270 dólares en Nueva York, señaló Guajardo Villarreal, quien fue cuestionado por Gerardo Fernández Noronha, diputado del PT, si bebió uno de esos tragos. A lo que le respondió el secretario de Economía, que siendo de Monterrey, no lo hizo y solo lo vio a su paso en Nueva York. Cultura Política Finanzas